¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Halo Infinite y seguimos donde la habíamos dejado. Estamos en el almacén, que hay una calavera, como lo he visto. De hecho aquí en este mundo nos va a quedar una calavera también para encontrar. No sé por dónde estará. Una islita aquí, que debería mirarlo. De hecho si encuentro una calavera aquí, y otra... ¿dónde estaba? ¿Aquí? Así que se queda sin tener una al lado de otra. Tiene que haber una por aquí. Yo lo ubicaría, ¿eh? Por eliminación. Vamos al lío. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Me corté. Me siguen, me buscan. Me corté. Me corté. Me corté. ¡Bua! Me ha fundido. Aquí nos podemos pasar el rato matando. Bueno, a ver, a dónde hemos salido. ¡Hostia! ¿Qué te tengo? De hecho, esta arma va a ser mejor. O salen muchos. Dos menos. Yo creo que son infinitos, pero bueno. El problema es encontrar aquí algo, tío. Tiene dos pasillos. No, 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 no. Estás jugando con la... ...tada. No, no, no. Estoy ocupando. No, no. Hay muchísimas, o sea. Está aquí ya lo aguantan, ¿no? Corriendo, vamos. No, creo que llego más lejos. Si va por aquí, haciendo desees por aquí me han matado. Bueno. Bueno. Al almacén este, a ver qué... ¿Qué encontramos aquí? Me encanta una calavera también. Importante. No ves la cascas. No ves la... No ves la... Avancemos. No ves la... Avancemos. Mira, ese terminal podría tener justo lo que necesitamos. Bueno, he visto uno con escudo, ¿eh? Estos son más fuertes. Bueno, ha durado poco. Que algo. Este es el arma para esto, macho. Es el arma. Espérate. Que no vaya a ver un salto o algo. No se puede hacer las dos cosas. Mirar y mientras te vienen los centinelas estos de bagotilla. Que ya digo. Ah, un trozo de centinelas. Jajaja. Vale, vale. Vale, vale. Nadie puedo llegar, tío... A ver, eso es para abrir el puente. Espérate un momento. ¡Ole! ¿Y de sobros? Estaba viendo cosas ya aquí con munición. Si no, ¿para qué ponen munición aquí? Si no se puede llegar. Hay más cosas, ¿eh? Ahí hay algo, ahí al fondo. No se puede abrir. Habrá que darle al botón abajo para que se abra. Y abajo también hay munición. Y si llego a esa, llego a esta, ¿no? Bueno, esta está un poco lejos. Esta es donde me engancho, tío. O aquí. Lo probaremos luego. A mí también tenemos munición. Y explosivos y todo. ¿Qué sos? Para este... Un disparo cargado que me cabreo, ¿eh? Y... Por ahí veo algo también. Bueno, vamos al lío. Primer botón. Va a desbloquear las puertas, supongo. La de donde la desbloqueo. Buenas noticias. Estamos cerca. Hay una estructura desterrada encima. Es grande. Oh... No. ¿Qué pasa? Hay un mensaje. Para ti. Para ti. Jefe. Jefe. Lo siento. No pude... Está bien. Por poco. Hay que ayudarlo. Jefe. Por favor. Tengo ya que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? tanto como a él, no acabaré con su vida, pero sufrirá hasta que te presentes ante mí. Para los Desterrados, la victoria es nuestro grito compartido. Rechazamos el miedo, eliminamos nuestras debilidades. Desterrados, eso nos hace más fuertes. Jefe. Tu humanidad te hace débil, vulnerable, derrotable. Eso ya lo veremos. Nuestro tiempo juntos termina. Han sido la lucha final. Jefe, el mensaje lleva unas coordenadas. Lo encontrarás. Me has abierto las puertas. Jefe, cuidado. Pues vamos a ver cómo llegamos a esto. Te hagas un poquito más. ¡Mata los Desterrados! ¡Mata los Desterrados! Bueno, bueno, pues como hemos hecho antes. Hay una madre que me perdió. Me he quedado arriba y me he quedado abajo. ¡Hostia! ¿Qué ha sido ese disparo de dónde? ¿Serás? Está muy lejos, eh, para darle. Vamos a entrar por aquí a ver. Se ha abierto unas puertas. Necesitamos una batería. Tampoco será para abrir esto. Una batería. No está quieta en el otro lado. Vamos a ver si puedo cruzar por aquí. Haciendo lo mismo de siempre. Sí. He volado. Y me lo he cargado. Hay que calcular un poco la palabra, porque... Sí, es francotirador, pero con palabra o con distancia, eh. No gasto más. Me guardo cuatro. Veamos cómo hacemos esto. Qué importante. Puede que... Has que hacer ruido, tío. Hostia. Otra vez. Ya vendrás. Antes de esas venido. Aquí tenemos la batería. Tenemos que llevarla al otro lado Pues vaya Y no tirarla abajo Vaya, casi No sé si tirarla al medio Porque se caerá para abajo Prefiero tirarla ahí Que ahí sé que no se va a caer Voy a subirlo A lo más lejos posible Uff, la próxima vez No tapa a mí, subirla más La próxima vez Perdón con la palabra Pero es verdad Me estaba tocando los huevos ¿A dónde está? Está en el pie de abajo Con cuidado No tirarla para abajo No sé si vuelve a aparecer Pero tendría que requisitar la partida entonces Si no aparece El lanzamiento desde aquí es factible también Pero voy a subir así apuntando aquí Casi no llega, tío Qué suerte de herida Casi la lío Yo lo veía más cerca esto que antes Casi una cajada Casi la lío, eh A ver ¿Qué se abre con esto? ¿Qué se ha abierto? ¿Qué se ha abierto? ¿Qué se ha abierto esto? ¿Qué hemos abierto? Yo pensaba que sería esto Pero no se ha abierto esto Vamos al otro lado No sé lo que hemos abierto ¿La puerta abajo? ¿Puede ser? No, porque no hay puerta Tiene que haber Tenemos que haber abierto Una puerta en algún lado, tío No ¿Qué me ha abierto? ¿Cómo haría? Pues si antes he llegado y ahora no A ver Esto está puesto, ¿no? ¿Y qué hemos abierto? Pensaba que sabría esto, tío Pero no Es otra cosa que se ha abierto No, es imposible No sé lo que hemos abierto No tengo ni idea de lo que hemos abierto Ahora quieren nada, ¿no? No hay una puerta Tampoco No puedo estar tan lejos Tengo que estar ahí En ese En el otro lado no había ninguna puerta No me suena, tío Sí, no solamente queda tirar para adelante, ¿eh? Aquí no hay ninguna puerta Aquí hemos abierto, tío Ni idea, tío Tarzanito Ya, y por aquí ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? También está bien ¡Sacada! ¡Sacada, espalda! ¡Sacada! Se tiran encima para explotar, tío. No sé lo que habré, tiene que estar por aquí, tampoco. No sé lo que habrá, tiene que estar por aquí. No sé lo que habrá, tiene que estar por aquí. No sé lo que habrá, tiene que estar por aquí. No sé lo que habrá, tiene que estar por aquí. No sé lo que habrá, tiene que estar por aquí. No sé lo que habrá, tiene que estar por aquí. No sé lo que habrá. No sé lo que habrá, tiene que estar por aquí. No sé lo que habrá, tiene que estar por aquí. No sé lo que habrá, tiene que estar por aquí. No sé lo que habrá. No sé lo que habrá, tiene que estar por aquí. No sé lo que habrá, tiene que estar por aquí. No sé lo que habrá, tiene que estar por aquí. No sé lo que habrá, tiene que estar por aquí. No sé lo que habrá. Tengo para que llevamos de forma secundaria. Vamos a cambiar la escopeta. Vale, qué chido. Tengo para que habrá munición. No sé lo que habrá munición. ¡Tiene que estar por ahí! Tiene que estar prendeos. No hay que estar por aquí. No hay que estar por aquí. ¡Suscríbete! ¿Y cómo se diera ahí? ¿Tampoco? Aquí arriba hay un... Una entrada, tío Esta parte ya me está volviendo, loco Ya vine por ahí, ¿no? A ver si es que no está puesta la batería No puedo volver para atrás ¡Suscríbete! 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 ¡Muchos! Todo eso es todo habrá miedo aquí arriba, ya veréis. ¡Eh! Ahí ha atravesado, ¿eh? Hay cuatro cabróncetes. ¿Estás fuerte? ¿Tienes miedo? ¡Entregada, fuera! ¡Enfréntate a la muerte como un guerrero, un regalo! ¡Un regalo! ¡Un regalo! ¡Un regalo! ¡Pones a prueba mi paciencia! ¡Sula! ¡No! ¡El malo plato! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a cortarte dos, bestia inmune! ¡Se te ha acabado la paciencia! ¡Ah! Aquí está la calavera, tío. Y no salía marcada. Pero se escucha, ¿sabes? Calavera encontrada. O sea, me faltan dos archivos. ¿Y esta calavera qué es? O sea, actos, calaveras... Que nos quedan tres. Fiesta de cumpleaños... Fiesta de cumpleaños, Brun. ¿Será cosa del metano? Los disparos a la cabeza de los Bruns conlleva celebraciones gloriosas. Estas de cachondeo. Quedan tres. Bueno... Pero, ¿cómo se entró en el otro lado, tío? También estaba... Pero, ¿cómo se entró en el otro lado, tío? También estaba... No he encontrado ninguna... ningún documento, tío. Y antes he encontrado uno y me ha contado como si lo... Como si hubiera encontrado los dos. Y yo recuerdo que solamente he encontrado uno. No me está gustando esta pantalla. Demasiado... Demasiado... Aquí... ¡Ah! Es para mal. Empieza. Empieza la cacería. Te he visto. No eres invisible. Eres solo... ¡No más, menos! 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 ¡No más! ¡No más, menos! ¡No más! Como diciendo escopeta, aquí hay más. Demasiado liosa, tío ¿Y por aquí? Lo mismo que en el otro lado Para arriba No he visto ningún documento Llevo un rato sin luz, tío Mira, hay niebla, tío Estamos en el retorno Fiesta, fiesta Todos los que habíamos visto abajo Los que subían corriendo están aquí Tenemos que luchar No sabía cómo correr Un montón de munición que puede llevar la otra escopeta Y esta Y esta Y el alcance de la otra Y el alcance de esta, tío Solo la sombra de mi madre No solo que subiesen Podemos ir para arriba Pues para arriba Cortana, la antigua IA de la UNSC León y Dus te apoya. ¿Instrucciones? ¿Población? La estación de la Conia alberga 76 Espartan IV. Tienen órdenes de oponerse a ti. Estúpidos necios. Has servido bien, León y Dus. Aprecio tu sacrificio. Entendido. Adiós, Cortana. Se autodestruye, tío. Arrasó las alas de entrenamiento. Esos Espartan... Hace que se autodestruya. ¿Por qué? En marcha. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El Pues por qué ha fallado con el pinchito Porque tiene la puntería en el culo Pero me podría haber matado Ahí está el ascensor y no le llega a la corriente Los desterrados quieren dejarnos atrapados aquí abajo Vamos a tener que buscar un modo de volver a activarlo Lleven enanos, tío ¡Súplica! ¡Súplica! Hay que encontrar células ¿Sí? Dos células Vale, hombre Dos células Y no las veo en el mapa Vale, bueno, tiene que estar por ahí Bueno, una y dos, ¿no? ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Sálvame por aquí! ¡Hay esperanza! ¡Ratirada! ¡Más de la vista! ¡Es él! ¡No eres una! ¡Olvidad a los destinos! ¡Muchos pasillos este mapa, tío! Nada, hasta nada Aquí no hay nada ¡Hostia! ¡Esto lo destrozará! ¡Le llevaré en tu pieza! ¡Ah, Dios! ¡No era tan fuerte después de todo! ¡Recargando! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Una granada! ¡Caerás a bien! ¡No te vayas! Parece que nos hemos quedado atrapados Parece que no Una célula O tal vez no Acaba de encenderse un teletransportador Nos ha salvado Nos has salvado Me has salvado ¡Salvad de mimis, de mimis! Madre mía, qué fantalla, tío. Me está dando su repugnancia. Perdóname, no, perdóname, perdóname. Una. No llega suficiente energía. Un momento. ¿Eso es... la tierra? Sí. ¿Qué está haciendo aquí? Es preciosa. Necesitamos más energía. Vamos. ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¡Manos! ¡Manos! Son los monos del Mago de Oz. ¡Vamos! ¡Vamos! Se me acaba bien yo a esto. ¡Vamos! ¡Encontrada la presa! ¡Así podré echar a buscar su carne! ¡No! 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 O la verdad Me he fallado Perfecto Pica nariz ¿Esto qué es? Para perder la rueda Here es la cena ree Porallel ¡Suscríbete! 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 Perdóname si te has cargado un montón de gente, tío. ¡Eso no va a Locke! ¡Me sigue buscando! No es una negociación, Lord Hood. Es su rendición. Sabe las condiciones. Conoce bien mis capacidades. Y yo conozco las suyas. Si el gobierno de la Tierra quiere luchar, así sea. Pero sépalo. Es una batalla que no ganará. Un momento. ¿Ella amenazó a la Tierra? Sus fuerzas lideraron un ataque en la UNSC de Sydney. La borró del mapa. ¿Destruyó el cuartel general? No quedó nada. Tuvimos que escondernos, reagruparnos y trazar un plan. ¿Para detenerla? Para sobrevivir. Para sobrevivir. No. No, no, no. No, no. Las estrellas. Quiere que nos vayamos. Conéctame. Esto debería de ser muy fácil. Atriox. Líder de los desterrados. ¿De qué lado estás? Con los desterrados. Obvio. Por siempre. ¿Y comprendes las consecuencias? ¿De tu reto? Claro. ¿Y tú? Los entresijos de cualquier acción son complejos. Las reacciones son numerosas, pero casi siempre predecibles. Mira a Doisa por última vez. Mira a Doisa, planeta de los... ...y que tú elegiste este camino. Destruyó su mundo. Ella destruyó su hogar. El Descaron y Atriox. ¿Todo un planeta? ¿Cómo pudo hacerlo? Fue culpa mía. ¿Cómo? Debí detenerla. Debí haberla hecho entrar en razón. Habrías podido. Fue su decisión, su programación. Lo fue. Ya no lo sé. Hay algo que no me dices. Yo... El único modo de acceder al anillo. De llegar a Cortana. Era haciendo una copia. Voy a abrir esto. Reconsidera. Las consecuencias de tu... Vuelve a tu invernadero, Monitor. ¿Tu ascensor? Acabemos con esto. Y recuerda... ...que tú elegiste este camino. ¿Soy ella? Sí. Una copia exacta. No nos quedó más remedio. Mis rutinas... ...y sistemas. Todo copias. Calci eliminó cualquier información que pudiera comprometerte. Tú eres ella. Si no la hubiese conocido. Haré lo que hizo ella. ¿Me convertiré en lo mismo que ella? ¿Soy ya así? Mi misión consistía en garantizar que eso no ocurriese. Y sigues siéndolo. Lo siento. Lo siento mucho. Esa no fui yo. No pude serlo. ¿Por qué estoy aquí? Tu misión era destruirme. He restaurado los protocolos. Elimíname. Ha sido un honor. Pero prométeme una cosa. Pasa lo que pase. Sálvalo. Te necesitan. Estás solo. ¿Me está hablando de él? Del rehén. Lo haremos. Juntos. Confíese en mí. No puedo. Pero quiero hacerlo. Bueno, no lo has abierto. De acuerdo. Vamos a salvarlo. ¿Qué escudo aguanta más? El suyo, el suyo, el suyo. Aguanta más. Vaya, vaya ahí. Madre mía. ¿De qué estás hecho, tío? De acuerdo. Vamos a salvarlo. Esta muerte es tío. Te morirá. El amigo sufrirá y morirá. Los malditos. Todo el resto de los malos del niño. No necesito armadura. Y yo no necesito ejercicio. Lo que... ¡No por favor! Pero este tío... ¿Quién era tan fuerte? ¡Rotos! ¡Más fuerte! ¡No! Me he quedado 52%. ¿Y por qué hay dos caminos? Me he quedado 52% de los malos del malos del malos del malos del malos del malo 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 del ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Sabes lo que me has hecho de menos? Los mató. Hay un escorpio, ¿eh? ¿No llega la pistola o qué, tío? Mal viento. Vale, segunda ronda. Un, ¿cómo se llama? Un braille, ¿cómo se llama? De hecho, que almas tenemos. Vamos. Vamos. Un, ¿cómo se llama? ¿Quién viene conmigo? Guau, muñequita. ¡Vamos! 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 el disparo y 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 como vamos a entrar peleando